La firmeza de las mujeres de nuestra historia preservan el legado de dignidad y coraje, lo que motivan a homenajearlas en cada oportunidad y en cuantas maneras sea posible. Primaveras de Enero es la exposición colectiva nacional inaugurada en Santiago de Cuba, dedicada a la mujer cubana. La integran cerca de 19 piezas de 14 creadores de la plástica de todo el país, entre ellos Eduardo Roca Salazar Choco, Alberto Lescai, Luis Mariano Frometa, Xiomara Gutiérrez, Eduardo Abela, entre otros. Las piezas y los temas que hemos tratado de incluir que abarcan desde la mujer manvisa hasta la mujer actual, las etapas, la guerrilla, las etapas más difíciles. Llegamos a la cultura, tenemos a Sara González, tenemos la sensualidad de la mujer y tenemos también un homenaje con muchísimas técnicas. Desde la salta hemos concluido la cerámica, la escultura, la pintura, el dibujo, el grabado, las fotografías. Estamos muy contentos con el resultado. La muestra Primaveras de Enero es un homenaje al aniversario 55 del triunfo de la revolución y es una forma de honrar a la mujer cubana en su espíritu, persistencia, patriotismo, coraje y rebeldía. Bárbara Roche, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.